Hola, me llamo Paula y tengo 12 años y os voy a recomendar el libro Corazón de Tinta de Cornelia Funke. Este libro trata de una chica, Maggie, que tanto ella como su padre tienen el don de que cuando leen un libro, los personajes de este libro salen a la realidad, pero a cambio de cada personaje que sale al mundo real, una persona de la realidad se mete en el libro. Yo os recomiendo este libro porque tiene mucha fantasía y sustancia y a mí me ha divertido mucho y creo que también podría divertir a otras personas.